Bueno, en realidad la maderera, porque la fábrica no es acá, es acá simplemente una oficina y un cortocicuito, según los bomberos ya analizaron un cortocicuito en un dispenser o en el enchufe de la computadora. ¿A qué hora comenzó el fuego? A las 6 de la mañana aproximadamente, por los datos que tengo. ¿Y quién le avisó a usted? Me avisaron los vecinos, tuvo como 10 llamadas, uno solo identifiqué, porque todos me avisaban y... Bueno, fue el vecino acá de Pedrín, el que me dijo que se había prendido fuego, que ya estaban los bomberos, y bueno, tranquilamente me levanté, apronté el mato y me vine. ¿Qué tipo de daño sufrió el lugar? Y se quemó todo lo que había dentro, fichero, papeles, salvé algunos papeles importantes que ya los había llevado a mi casa, y herramientas manuales, ventanas de las cabañas que tenía para entregar, pero bueno. ¿También había comprado nuevas impresoras? Había comprado una impresora, casualmente ayer, computadora, dispenser, herramientas que muchas de ellas no sirven más, papeles de publicidad, muebles, pequeños muebles que ayer casualmente me trajeron de una fábrica de Ramírez, y bueno, todo eso se quemó también. ¿Hay un vehículo también afectado? Hay un vehículo, sí, mi hijo había dejado hace una hora, una hora antes del incendio, 40 minutos antes del incendio, dejó un vehículo, un tingo, al lado de la casa y se quemó. ¿Y qué cantidad de aberturas cree usted que fueron alcanzadas por el fuego? 100 aberturas. ¿Cómo sigue ahora? Y bueno, empezamos de vuelta, estamos sanos, estamos bien, y tomarlo como una cosa natural que pasó nada más. ¿Sabe cuánto tiempo le llevó a los bomberos a apagar el fuego? Y bueno, se fueron hace 10 minutos, no sé qué hora es ahora, pero empezaron a las 6, así que ahora serán 8 y media aproximadamente, así que 2 horas más o menos. 2 horas más por prevención, apagaron medio rápido, pero por prevención quedaron un rato más.